Y en la noche se conmemoraba el 104 aniversario del equipo de los Tigres del Licey. El glorioso equipo azul, que tuvo una muy acertada dedicatoria en esa actividad a Pedro Martínez, como podrán ustedes notar, Pedro Martínez, quien ya en la parte del equipo azul está manejando el área de la disciplina, ya hizo su debut con el problema de Juan Francisco, y los azules con sus 104 años presentan a un equipo que está en vías de restablecerse en el dominio, está en la cima hasta este momento, y la parte de aglutinar el conjunto está funcionando. Mira, a mí me sorprendió mucho de que no es que no se lo merezca a Pedro Martínez, pero si tú tomas en cuenta el historial de nuestro pelota, Pedro Martínez apenas ha lanzado 10 entradas y 2 tercios, por ahí. En realidad ha tenido pocas participaciones, luego de que se consagró como una estrella, superestrella, en la Grandes Ligas. Pero es del Licey, realmente en Grandes Ligas uno de los mejores lanzadores de la historia del negocio, pero si evaluamos la historia aquí, en nuestro béisbol, entiendo yo que hay todavía peloteros que gracias a señores están vivos, que han jugado más, son más íconos, de ellos yo te puedo mencionar dos peloteros, dos grandes personalidades, Manuel Mota, César y Jerónimo, y hay varios más. Pero nada, la gerencia o la directiva entendió que Pedro Martínez, vuelvo y reitero, si evaluamos la historia de aquí, me parece que hay varios, o me parece no, la historia lo ha colocado así. Ahora, si es la trayectoria de las pocas participaciones que tuvo aquí ahora, su masificación y lo que fue en un momento determinado, el mejor pitcher del mundo, durante 4 o 5 años, honor a quien honor merece. Pedro Martínez, yo creo que este reconocimiento obedece al sentido que le dan los equipos de la pelota dominicana a los jugadores.